Hola, mi nombre es Sofía Álvaro Calderón. Tengo 19 años, soy de Cartago, Costa Rica y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Producción Industrial. Bueno, yo me decidí por esta carrera más que todo por el ejemplo y el apoyo de mi madre que siempre me motivó para que estudiara algo similar a lo que ella se dedica. Así que bueno, después de buscar mucha información, esta fue la carrera que más me gustó y acá estoy y me encanta. Bueno, en un futuro me veo como una gran profesional que hace las cosas bien, pero también me gustaría enseñar ya sea en una universidad, en colegios a todas las personas que quieran aprender sobre lo que yo sepa y apoyarlos y obviamente ser un buen ejemplo. Bueno, ahorita creo que somos un número importante, la cantidad de mujeres que están estudiando alguna de las carreras STEM o que estudió, pero hay demasiadas mujeres que por miedo o por malos comentarios decidieron estudiar lo que querían. Así que bueno, quiero decirles que no se rindan, que luchen por lo que quieren, la verdad, porque somos muy capaces. ¡Gracias!